Música Mírala cómo se va, mírala cómo se va, mírala cómo se va, mi hijo que me querría Música Tal vez nos recordarás, tal vez nos recordarás, tal vez nos recordarás Tal vez nos recordarás en esta voz que me seguía, mírala cómo se va Música Música Paloma, remonte el vuelo, mira que yo soy cazador, mira que yo soy cazador Música Que si no llevas tu vuelo, para mí será el dolor, para mí será el dolor Música 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 Música